Te voy a hacer una casa en el aire Bienvenidos a Casa Sola, tu tienda de muebles y decoración con más de 30 años de experiencia en la Costa del Sol. En Casa Sola Decor continuamos en la vanguardia de la innovación y el diseño. Consulte nuestras ofertas. Estamos en la carretera de Cádiz, Málaga, kilómetro 184.5, teléfono 952-77-2758 o el 952-77-2762. Casa Sola les desea una feliferia.